Una vez más Lamentándote otra vez Sabes que no existe el mal Sabes que no existe el mal Sabes que no existe el mal Si no tienes al No existe el mal No te asustes Coraje venir Salta de la ilusión Que empaña el vivir La comunidad Enjaula tu ser Sabes mi amor La libertad puede goler Sabes que no existe el mal Sabes que no existe el mal Sabes que no existe el mal Si no tienes al Quieres soñar No debes dormir Donde querrás La vida te llevará No debes que no existe el mal Si quieres soñar, no debes dormir Donde querrás, la vida te llevará Debes luchar, seguir la jugada Si no vos hablas mucho porque no cuesta nada Sabes que perdés cuando te lamentás Si tus acciones no son lo que predicas Sabes que no existe más Sabes que no existe más Sabes que no existe más Si no tienes más Si no tienes más Si sabes que no existe más Sabes que no existe más Sabes que no existe más Si no tienes más Gracias por ver el video.